Nosotros trabajamos desde una división que está dedicada justamente a la educación vial y nuestro planteo es intentar llegar a los jóvenes y también a los adultos a partir de la reflexión que se necesita hoy en día en relación a la seguridad vial. De esta manera, lo que hacemos a modalidad de taller es abordar justamente los aspectos sociales, sociales, culturales y también legales en relación a cómo nos conducimos en el tránsito. Bueno, ¿y cómo nos conducimos en el tránsito? Bueno, los números, las estadísticas hablan por sí solos, ¿no? Bueno, últimamente podemos hacer una mirada a las últimas tragedias que han ocurrido aquí en la ciudad de Crespo y a partir de eso creo que es un momento muy oportuno para sensibilizarnos y para hacer una mirada retrospectiva y decidirnos a que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ¿y los chicos, la escuela, la familia? ¿Quién juega un rol por ahí más importante acá? Bueno, la educación vial es algo que se debe abordar necesariamente desde muchos aspectos. En principio, la educación familiar, institucional de las escuelas y también, obviamente, del resto de las instituciones, tanto empresariales como la sociedad civil que necesitan cada una desde su lugar encontrar un polo de trabajo, digamos, que esté relacionado a esto. Porque sabemos que la seguridad vial y que el tránsito es algo muy complejo donde se encuentran un montón de factores que, obviamente, llegan a todos los sectores de la sociedad. Bueno, y en lo legal, ¿qué es lo que se abarca? ¿Qué es lo que ustedes tratan de transmitirle a los chicos? En realidad, nosotros ahora para los chicos tratamos de modificar un poco la temática porque teniendo en cuenta la edad en la que están y, además, el interés que pueden llegar a tener. Pero desde lo legal se abarca todo lo que es la competencia de la policía de Entre Ríos, quién es el que tiene el control y quién ejecuta, en realidad, después las sanciones que vienen por no cumplir las normas de tránsito o cómo se debe conducir una persona en la vía pública. O sea, que abarca desde un peatón hasta un ciclista. Desde el peatón hasta el ciclista, hasta el que conduce un vehículo de transporte o un vehículo común, convivimos en la vía pública. Por eso, todas las conductas que se dan o la convivencia que se da en la vía pública es abarcada por la ley como materia de reglamento. Bueno, el tema por ahí de trabajar con los adolescentes es que ellos lleven la idea por ahí a la casa, ¿no? Porque los padres hoy, como que si el chico pide una moto, por más que sea menor, se lo dan, digamos. Sí, es cierto. Sí, la idea es que los chicos transmitan a los padres y, como decía ella, esto es algo institucional, tiene que ser multidisciplinario, además, muchas instituciones tienen que estar en juego y comprometerse con esto. Si bien los chicos pueden llevarle inquietud a los padres, los padres tienen que acercarse a ellos y responder a esas inquietudes. Claro. Me imagino que lo más importante es el respeto a la vida, el respeto al ciudadano, a todos, en definitiva. Sí, justamente lo que nosotros hoy vamos a tratar de plantear es pensar también a la seguridad vial en el lenguaje, ¿no? Y en esto también los medios de comunicación, obviamente, son muy responsables. Porque lo que hacemos, generalmente, cuando se dan las noticias, es olvidarnos del consejo, es olvidarnos de la reflexión que supone después de una tragedia, y también el de pronunciarnos como parte del tránsito, porque generalmente le echamos la culpa al otro y no nos hacemos cargo de nuestro lugar. Es decir, de que nosotros también construimos este tránsito y nuestra sociedad. Bueno, les agradecemos y la dejamos comenzar con la charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias y, bueno, esperamos que ustedes también se comprometan en abordar la seguridad vial. Por supuesto.